para revisar los temas que marcan nuestra portada. En Calama fue detenido el presunto autor del robo con homicidio ocurrido al interior del Mall de La Serena. Solo alcanzó a estar tres días prófugos antes de ser capturado. En el deporte también les contamos que uno a uno empataron azules y cruzados en una nueva versión del clásico universitario desarrollada esta tarde. Y también les contamos que fueron más de 50 hinchas de Coquimbo Unido que entraron en masa y saquearon un supermercado en la comuna de Puchuncabí. Pero para iniciar nuestra edición de este domingo nos quedamos en la cumbre del G7 en Europa donde los temas medioambientales marcaron la jornada del presidente Sebastián Piñera durante las reuniones bilaterales que soltuvo con los líderes mundiales. Todo esto en medio de los incendios en la Amazonía. Un día catalogado como fructífero por el mandatario quien deberá cumplir una importante petición solicitada por el presidente de Francia, el señor presidente Macron. Los detalles en el informe de apertura que preparó la periodista Catalina Miranda. Bueno, y este domingo se realizó el control de detención del hombre que robó una tienda en La Serena y luego mató al vendedor que intentó detenerlo. El presunto homicida quedó en prisión preventiva mientras espera ser formalizado este martes. Los detalles en el informe de David Maldonado. Por primera vez una caravana de electromovilidad recorrió las calles de Santiago. Participaron scooters, automovilistas, ciclistas, incluso camiones, medios de transporte que funcionan con energía limpia y renovable sin hacer ruido además. Matías González nos presenta los detalles. Las cámaras de seguridad de un supermercado en Puchuncabí captaron como un grupo de hinchas de Coquimbo unidos saqueó el recinto comercial pasada las 22 horas de ayer. Bien, en la celebración 18era más grande del país se vive en la Pampilla de Coquimbo. A casi tres semanas de su inauguración, los porteños ya comienzan a preparar todos los detalles. ¿Cuáles son las expectativas de este año? María José Purches nos cuenta los detalles. Un hito de justicia ambiental. Así definieron los vecinos y autoridades la jornada de reforestación que se vivió durante esta jornada. Una reforestación masiva que se vivió en la comuna de Renca y que les presentamos en la siguiente nota. ¿Y tú cuánto conoces Chile? Una pregunta que es también una invitación para descubrir los principales atractivos de nuestro territorio. Ese es el objetivo de la campaña que busca entusiasmar a los chilenos para recorrer las regiones en las próximas vacaciones. Las fiestas no solo serán juegos, también habrá un parque acuático. Son los primeros detalles que se conocen del nuevo Fantasilandia que ya no funcionará más en el Parque O'Higgins, sino que ahora en la comuna de San Bernardo. Contemplará 27 hectáreas y comenzaría a construirse el año 2021. ¿Cuáles son las novedades? María Belén Briones nos cuenta todo. Un año y ocho meses han pasado desde el aluvión que costó la vida a 22 personas y que prácticamente borró la mitad de la Villa Santa Lucía, esto en la región de Los Lagos. A casi dos años de la tragedia, Meganoticias volvió a este pequeño poblado de la carretera Austral para comprobar qué tanto se ha trabajado en la reconstrucción. Abandono es, por cierto, lo que acusan sus habitantes. El reportaje es de Javier Barría y Luis Castillo. Bien, importante trabajo periodístico de Meganoticias. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con todos los detalles del fútbol y el superclásico de esta tarde. Ya regresamos. Bien, ya viene nuestra teleserie. No se la puede perder y ponga mucha atención al informe del clima porque viene novedades para la próxima semana. Que tenga buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.